Ok, he comprado estos tomates para hacer una ensaladica rica, y pues vamos a pesarlos. Seguro que habéis conocido a esa persona. Esa persona que estáis de tranquis y entonces te suelta. Técnicamente, el tomate es una fruta. El tomate es una fruta. ¡Fruuuuuta! ¡Señor, dame paciencia! ¡Que como me desfuerzan lo reviento! A ver, entiendo por qué la gente dice esto. Quiero decir, el tomate tiene semillas y se forma tras la floración del ovario de la tomatera. A nivel botánico es un fruto en toda regla. Pero ¿sabes qué es un fruto también? Los pimientos, el maíz, el calabacín, la berenjena, el pepino, las judías... Y a este ritmo nos vamos a quedar sin verduras. Y además, si nos ponemos farrucos, técnicamente la fresa no es un fruto. Es una infrutescencia. Es una colección de varios frutos nacida de una sola flor. Y solo las semillitas de la fresa son frutos propiamente dichos. Y como la fresa tenemos la piña, los higos, las granadas... Es que al final hemos sido engañados. Vale, pues veámoslo desde otro lado. ¿Qué es una verdura? Bueno, pues a nivel biológico-científico objetivo, una verdura son partes de la planta, que no son las hojas... No, espera. No son el fruto... Mira, voy a dejar esta chorrada, voy a dejar esta chorrada... Porque no existe una definición botánica del concepto de verdura. Al igual que no existe una definición botánica del concepto de fruta. Porque estas dos palabras solo tienen sentido dentro de la nutrición humana. Son categorías culinarias, no botánicas. Las frutas, ojo, las frutas, no los frutos, tienden a ser dulces. Mientras que las verduras, no. Pero claro, luego están los limones, que no son dulces, y son fruta. Y de todas formas, hay 30.000 platos distintos y con manzanas, por ejemplo, lo mismo te haces un postre que una vinagreta para una ensalada. ¿Cómo sabes si algo debería ser una fruta o una verdura cuando puedes usar ambas en casi todos lados? Y sobre todo, ¿cómo es posible que una distinción así nos esté llevando tantos quebraderos de cabeza si en el día a día nos es tan intuitiva? Voy a dejar esta pregunta en el aire y voy a hablar un momento sobre astronomía. Concretamente vamos a hablar de lunas, porque tampoco hay una definición astronómica-científica-objetiva de lo que es una luna. Sabemos que hace falta que orbite alrededor de un planeta, pero ¿puede ser de cualquier tamaño? Porque si nos ponemos farrucos, todos y cada uno de los trocitos de hielo y roca que forman los anillos de Saturno podrían contar como lunas. No existe una definición objetiva-definitiva de lo que es una luna, sino más bien un acuerdo conjunto entre todos y todas. Luna es una categoría tautológica, porque luna es todo aquello a lo que llamamos luna. Y no pasa nada porque sea una distinción tan subjetiva, porque la objetividad la tenemos en los números, en las masas, en las ecuaciones que describen sus movimientos... La categoría luna, la palabra luna, solo sirve para entendernos, para hablar de nuestras intuiciones. Es como cuando decimos que algo es bonito. Algo es bonito porque decimos que es bonito, no existe un criterio objetivo para la apreciación estética. O como la vida. Como bien dice S. de Stendhal en este vídeo suyo, vida es todo lo que consideramos que está vivo. Del mismo modo, fruta y verdura son categorías tautológicas también. Verdura es todo aquello a lo que llamamos verdura. Y fruta es todo aquello a lo que llamamos fruta. Esta distinción viene informada por, en fin, una mezcla de tradición culinaria, criterios de sabor y básicamente porque no sale del coño. Y eso está bien, porque desde el punto de vista culinario no nos interesa si esto es un embrión o es el tallo o es qué. Y desde el punto de vista de la biología nos da un poco igual si, juntándolo con un poco de ajo tierno y un chorritingo de aceite, se nos queda una ensaladita de otro mundo. Hola, soy Mateo y hoy vamos a... Hola, soy Mateo y hoy aprenderemos a cómo depilarnos con gasolina. ¡Woohoo!